Múltiples serán los temas que buscará trabajar en el río negrero Andrés Julián Rendón, quien fue elegido hace algunos días como el nuevo gobernador de Antioquia, hombre de 45 años que ya ha sido alcalde del municipio en el periodo 2016-2019. Pues bueno, lo que expusimos a lo largo de la campaña, nosotros hablamos de aliviarle a Antioquia los dolores que tiene alrededor de la inseguridad, del hambre, de la violencia en contra de las mujeres, tramitar un gran listado de pendientes que tiene este departamento en asuntos muy importantes, levantar la infraestructura vial, la educativa, conectarnos digitalmente, llevar vivienda donde no hay 600 mil familias sin casa. El señor Rendón Cardona continúa entregando su mensaje a todos los antioqueños y agradece el apoyo que tuvo en las urnas. Poner nuestras unidades hospitalarias con verdadera capacidad resolutiva que tengan posibilidad en terreno aliviar a los enfermos. De la mano de Federico, llevar servicios públicos a vastas extensiones del Urabal, Bajo Cauca, el occidente de Antioquia, que no tienen agua potable, recuperar el Hidroituango y, lo más importante, defender Antioquia y los intereses de los antioqueños. Cabe resaltar que Andrés Julián Rendón será el primer mandatario del departamento en los próximos cuatro años, por el respaldo de cerca de 945 mil ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!